Bobo, ah, es el duco, you know, ah, yeah, las matemáticas siempre van a ser 9 por 3, Bantony, baby, nosotros vamos a seguir prendiendo la calle en fuego acá afuera, ya supiste, mami, me voy pa' Miami, me queda cabrón, me fui pa' España, me queda cabrón, me voy pa' Italia, me queda cabrón, es que soy un cabrón, en esta liga yo sería Lebrón, el equipo más chico lo saque campeón, ya van 5 años, que ofreco que estoy, algo que parezca más viejo soy yo, querían que quiebre, querían que enferme, me puse más fuerte, me puse más jefe, me puse pa'l cheque, me puse pa'l F, los diamantes viví, la zapa con reflex, si me ven creído que soy argentino, si ven mi ropero parezco italiano, cuenta más alta que Montes Andino, si tengo más fe que todo el gato. Yo también uso Jordan, y les gusta pasear en la alfombra, y les gusta dejarlo a la sombra, fuck that, lo tuyo a los míos no los nombra, en la zapa tengo un par de cobras, le canto a la Sandra como a tonda, espero que Kanye me responda, y lo mío espera, no te ronda. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez, seguimos arriba a la calle, vinimos a sufrirlo otra vez, le frenamos a juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver, le lloco con él, nadie conmigo va a poder. Si me llamas y yo se lo voy a meter, si es botella negra de champaña de rosete, y los que están moviendo y los billetes de ciegas, el traco con el muro de la red, y yo pa' to' gente también. Cabo, pero es que será muy nueva, saliendo del tribunal me engancho una EPN nueva, en abogados fueron quince, ya salimos, estamos afuera, y noticentro mamando con mi cadena, dale sucio grabando, que este flow se ve hijeputa, hasta cuando están arrestando, meh, y a la madre que está choteando, si te pillan y dices que no es tuyo, papá el booleando, no ponte sin tu prenda, ¿cómo no me voy a empezar? Dos y pico en mi cadena y se sextan estos de jala, a mí querían darme condena, pero no me voy a dejar, pues claro que ganamos, que el registro fui legal, más el me el bicho fui a aquel, ellos se sienten menos porque no están al nivel, si me martillan el preluer, te pegas como el diaguel, el torre real hasta la muerte, y por mí que todos se mueran, los agentes fabricaron, no habían peiné mi cartera, saludo pa' carmito y respeto pa' tu cantera, que paso oficial, pensaste que jodiste mi carrera, y ya quedan las bebichos, ese era tu y más famoso, par de rifles rebos tan hermoso, y yo no lo quiero, que algún día no facturo de la music, si mali me dejó la ruta que usábamos pa' los cocos, yeah. Yo tengo mujer, todo el mundo sabe que tú eres infiel, corriendo por años en la isla y chingando en una cabaña, tomando gaña, me metí yo como un diablo con lindos marañas, yo te lo mato completo, me peco, se va rebato y bebiendo champaña. Te ponte el de pelota, la gris si te la pongo entre las cejotas, y a carapelas porque tú vas a morirte pa' que me vea la caroza, real hasta la muerte, cabrón no estamos pa' los tiempos de corte, yo soy hijo de dios pero en esta tierra de demonios me estoy a mi cohesa. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez, seguimos arriba en la calle, vinimos a sufrirlo otra vez, le frenamos en juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver, y yo coroné, nadie conmigo va a poder. Uwey, si me llamas y yo se los voy a meterte, 100 botellas negra de champaña de rosete, y los están moviendo de los billetes de ciegas, entra como un almuerzo, y yo me coge también. Me compré un rifle y contigo lo voy a probar, yo soy el trap king, me lo tienen que mamar, muchos no creían y ahora me llaman pa' grabar, yo no siento frío, yo soy el calentamiento global, cada uno no hay liga porque la maté, hice 20 temas la última vez que me arrebaté, cazuleando en un carro que en el techo tiene las luces con led, matándolo como el número 7 de los metros. A mí sin cojones me tiene porque yo nunca he necesitado de ustedes, y si no me la vivo pregúntale al pri cómo hago que la 22 suene, con Anubi en el bus los adicti nos allanaron la Mercedes, bajamos 10 libras este huevo y mis niggas making money con lo que supa y se huele, esa puta me brinca en el bicho, la rompo la lampe y me grita que rico, ella es mía ser nueva porque soy un dios y le hago llorar el totito, por el fan ella se graba el trico y parece un kilo de perico, te viene cuando se la aplico y te lo meto desde los 10 y pico. Genie Fullet de los palos, las libretas en avión como ralo, el drip extranjero milano, yo mojo la droga como un mexicano, se pollo Black Versace, como el Nyong'o la globa en el Banshee, prendemos los R los pongo a sonar como las guitarras mariachi, diamantes en mi diente, Johnny Den, Fulletazo brillando en The Sun King, DC no me, pussy you gon' bleed, si no te pillo son Tony Benz, murder damn, eso es pa' los churrers, entramos a tu canto con carros de Uber, la Glee si yo chimi, ese es la Freddy Krueger, switch on the glass, mejor que ese Mugen. Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez, seguimos arriba a la calle, vinimos a sufrirle otra vez, le frenamos el juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver, tres los coroneros, nadie conmigo va por, Él es nuevo UV me llama y yo se lo va meterte, Si en botegas negra de champaña de rosé Los kilos te están moviendo, con pies te sienten El traco con almuerzo y yo patoerte también ¡Bobo! ¡Ah! Es el Duco, you know Las matemáticas siempre van a ser 9x3 ¡Santhony, baby! Nosotros vamos a seguir prendiendo la calle a fuego acá afuera Ya su piste, mami ¡Brrr! Gracias por ver el video.